Música No mandó la carne. Oye, mueve la ruch. Oye, mueve la ruch y mira que está ahí. Vamos a ver la show. Mira, ángel se pone en bravo, ángel se pone en bravo. Voy a ver a la ruch y espera. Voy a ver a la ruch y espera. Voy a ver a la ruch y espera. Voy a verla. Voy a verla ya. Voy a ver. No, ahí no entra ya. Voy a ver a la ruch y mía. Voy a dar un besito. Oye, es mía. Es mía. Es mía la ruch y mía, oíste. Voy a ver. 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 Voy a ver.